¿Qué tal queridos amigos de Leyenda del Pop Udopeo? En esta edición especial me gustaría recordarles a la placa LOM de Mother Cholkin octavo álbum por cierto de este dúo alemán que allá por 1999 logró vender más de 100.000 copias aquí en la República Argentina y acompañó a lo que fue el éxito mundial de la placa Back 4 Good lanzada un año antes, en 1998 Quiero contarles de que este álbum incluía algunas variantes musicales que se reflejan digamos en el estilo que se reflejan en temas como Rouge Renoir, Taxi Daxi Girl y otros tantos pero a mí me gustaría compartir con todos ustedes los dos primeros tracks que fue Don You Are Not Alone y Sexy Sexy Lover para ir recordándolos un poquito y bueno de esta manera compartir con todos ustedes este legendario dúo que ahora dentro de muy poquito el 14 de septiembre se presenta en el Teatro Grand Rex si por primera vez en Buenos Aires al final ha llegado la hora de poderlo ver y eso va a ser el 14 de septiembre como yo les decía gracias al auspicio de PSA Producciones por cierto así que bueno el agradecimiento infinito para la productora que lo trajo aquí a Buenos Aires vamos a esperar entonces dentro de muy poquito poderlo ver a Thomas Sander y su banda de Modern Talking Band y bueno quiero dejarle un saludo muy grande a todos hasta luego ¡Gracias! 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 You are not alone, I'll be there for you You are not alone, anything I'll do You are not alone, no one for me You are not alone, there's no tragedy You are not alone, no one for me You are not alone, nothing comes from me You are not alone, I'll be there for you You are not alone, everything I'll do You are not alone, I'll be there for you You are not alone, there's no tragedy You are not alone, I'll be there for me You are not alone, nothing comes from me Everybody in the house, come on! You are not alone, I'll be there for you You are not alone, I'll be there for you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!